Ya se nació, ya se n'atragutó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. ¡Oye, coche! 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 ¡Oye, coche ¡Va el mole! ¡Va el caraone! ¡Ven los isole! ¡Ven los isole! ¡Ven los isole! ¡Va el senado! ¡Vos en la dragura! ¡Va el sangapo! ¡Va el sangapo! ¡Va el sangapo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!